Porquerion Porquerion Creado por HLMTZ Desde hace años, desde hace muchos años los porqueriones han existido entre nosotros Hay teorías de que nuestros ancestros se drogaban tanto que alucinaban bichos y cosas raras Pero en fin, tu deber en este lugar es madrear a todos los líderes de gimnasio sin estar con maricadas De paso te dejo en una casa de mierda, alejado de la ciudad y con poco dinero A chingar que se me olvidó tu nombre Ok, vamos a poner mi nombre, Riser No, Q no Bueno, Q Riser Riser Perfecto, Q Riser, la Q se me fue pero ni modo Vamos a empezar ¿Quieres quedarte con este nombre? A huevo Entonces te llamas Riser? Que pinche nombre Bien, lo primero que tengo que hacer es ir a la ciudad por el primer entrenador de gimnasio Vamos a interactuar aquí un poco con las cosas Se mueve con las flechitas Y con... Ok No he pagado el cable No me alcanza por un Xbox 360 Vamos a hablar aquí con el reloj A chingar Que dicen esas rayitas Que solo es... No me sé El tiempo Relojes digitales Madafaka No sabe leer relojes Vamos a dormir A ver No, no puedo decir nada al dormir Wow Este poster de Liz Solari Madafaka Está buena la inmunación Ya, vámonos de la casa Vamos a empezar nuestra aventura por Kerion Creo que este juego no dura mucho Así que van a ser como unos 10 episodios No sé Vamos a ir por acá Ok Está demasiado bien hecho Está igual el Pokémon Mierda lo que me encontré Has encontrado dulce Alimentando nuestra maldita diabetes Denos dulce Dulce, dulce Pueblito A la mierda Un extranjero Si Y que No Es que por esta ciudad No pasa ni chido No pasa ni nada O sea Por cierto ¿Dónde me encuentro el gimnasio por Kerion de aquí? Aquí no hay gimnasio Esta ciudad está hecha para hacer bulto Y todo el mapeo Mmm Bueno, tengo bastantes cosas que hacer Perder el tiempo con un vago idiota Vete ¿Qué dice? Vete con cuidado Las letras están un poco mal fabricadas Están mal hechas Pero Pero Con batallos O sea, batallando un poco se puede entender Mira, aquí está Kyle Brofosti De South Park Ey, déjate hablar, jueputa ¿Dónde puse pausas con un v? Ok Vamos a ver Vamos a entrar a esta casa Ey ¿Qué haces en mi casa? Lo siento En los juegos RPG puedes entrar a las casas sin permiso Tienes razón Jajaja No mames Vamos a entrar aquí Bien, una tienda ¿Cuál venden Doritos? Eh, Doritos Nacho Y bien, entraré ¿Qué? Esta mierda no abre Está cerrada esta puta casa ¿Qué me cago en este puto pueblo de mierda? Ok ¿Qué juego tan grosero? ¿Qué? Pinche gente que... No mames, pinches letras también ojetes Bien, el centro Pokémon Ahí hay internet gratis Muy bien, entraré Fuck Está cerrado Me cago en este pinche pueblito de mierda Que se chingue con sus muertos aquí Mira, aquí está Stan March Vamos a hablar con él Un forastero Comer recién el 4 No entendí ni mierda Pero si no vamos a entrar Nada Vámonos Vamos a continuar con nuestra gran aventura Aquí está May Hola guapa Me llamo Riser ¿Y tú? Lo siento, no hablo con desconocidos Vete a la mierda A chingar Que se nota la diferencia de terrenos De seguro en la ciudad Aquella está llena de cemento Mmm Wow ¿Ahora qué encontré? ¿Una Pokebola? De seguro se le cayó un pendejete Me la voy a robar El pobre idiota que la perdió Pensará que se la devolverán Bien a robar Vamos a ver Conchas, una rata eléctrica Vale verga, me la robo La mierda Con esta pinche rata eléctrica Le rompo el pescuezo al que se me atraviese Mi Sash, wey Parece que perdíme una Pokebola en el campo Y no la encuentro ¿No lo has visto? Mi Pikachu No, no lo he visto Si lo veo te aviso, ¿sale? Idiota Ciudad de Lendes Oh, este Sash perdió a su Pikachu Pobre pendejo Ok, hay mucho ruido de fondo, creo que es porque es una ciudad Ten cuidado al pasar Un carro te puede hacer mierda y matarte Si estás inseguro Te recomiendo guardar Porque te va a frustrar mucho morir y morir y volver a empezar Gracias, bueno vamos a guardar Ok, ya guardamos ¡A la macho! ¡Uh, uh, uh! En la primera mapaca Ya me pasé los 10 tours Del nivel United Sorprendente, eso que mierda Esta ciudad no tiene hasta los huevos, hay mucho ruido Mi porquerión necesita ser entrenado ¿Quieres acompañarlo? No, no quiero a la chingada ¡Ah! Al fin música tranquila, ya estaba hasta la madre De tener esa música ha sido Aquí compro la despensa No me interesa Es la única tienda de por aquí Así que hay que aprovechar Podría comprar algo ¿Qué quieres? Comprar Doritos No tengo dinero Refresco embotellado Sí, dame uno Perfecto Compré un refresco embotellado No compré doritos Porque estoy pobre Bueno, continuemos con porquerión Había tenido un pequeño problema técnico Pero vamos a comenzar Ya vamos a tomar este pokebola Encontré una poción Bien, bien Una poción Vamos a ver Si le ganas al entrenador te da una medalla Y a mí qué chingada me importa ¡Ey! Nunca te he visto por aquí Me presento Soy Ash Mostaza ¿Y tú? Mi nombre es Eliezer Parece ser la única persona normal Que he visto por aquí No te creas Yo era igual tonto que todos estos pendejetes Luego crecí Y mírame ahora Soy un vago sin trabajo y sin hogar Qué lástima tío Ten Para que te compres algo Has donado 20 Muchísimas gracias Ten, te regalo esto ¡Wow! Pero si es un arma Esto es mejor que Tener porqueriones Gracias Ash Ok Hola hermano Ya soy hermano de este vikingo Bueno, vamos a entrar a Aquí Vamos a tratar de vencer a A este Power Ranger Que vemos acá arriba Es el líder del gimnasio No sé por qué mierda Ese es un Power Ranger ¿Qué Pokémon se irá a tener? ¡Ey! ¿Con qué te atreves a retar Al gran Power Ranger? Pues esto no se saldrá gratis Tío ¿O qué? ¿Has entrenado bien A tus Pokémon? No me vengas con mamada Si te rompo la madre Va a ser por mí mismo ¡Ja, ja! Viene con huevos Power Ranger aparecido ¿Lucha automático? No podrás contra mí Power Ranger Ataca en el... ¿Qué? Reaser normal Ok Reaser esquivo Ok Muere pendejo Ok, lo jodimos Pikachu hizo todo 50 puntos de experiencia ganados Allá estés 20 GP en lugar Ok ¡Me has patiado el culo! Ten esta medalla Hecha en China No, gracias Quédatela Métete tu medalla por el culo Somos todos unos campeones Vamos a ver ¿Qué más podemos avanzar ya Para cortar el gameplay? Ciudad Meléndez Aquí hay un desmadre Quiero salirme de esta ciudad La odio No sé qué nos dice Ash Si no tomas Coca-Cola No serás sexy Y morirás virgen Ok chicos ¿Vieron el consejo de nuestro amigo? Tomen Coca-Cola Yo creo en Chuck Norris ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mamadas! Ahí anda Carmen corriendo Lo cual es imposible Porque Carmen es muy gordo ¿En serio que hay mucho ruido En esta maldita ciudad? Bueno, ya tengo la medalla No sé qué jodidos hacer Vamos a entrar aquí No, no puedo entrar Me vamos a hablar con el de este camión Se me chingó el carro ¡Ja, ja, ja! Ok Bueno Vamos a entrar hasta aquí Aquí nos vamos a quedar Espero que les haya gustado Espero que se suscriban Si son nuevos en el canal Y apoyen con un me gusta Y hagan, comenten en los comentarios Si les gusta la serie de Porquerión Si quieren que la sigamos trayendo O algo por el estilo Entonces hasta luego Que tengan una muy buena semana Y nos estamos viendo chicos ¡Bye!